¡Suscríbete al canal! De seguro ya tiene cicatrices. No necesitas pretender conmigo. Puedo verlo en tu temblor. No tienes idea de por qué te traje aquí. Pero ¿sabes? La respuesta no puede ser buena. Y ahí es donde tienes razón, no lo es. ¿De verdad pensaste? Que tenías todo verdaderamente resuelto, ¿no? Que sabías toda combinación posible en la baraja. Y te sorprendería a las veces que tuviste razón. Cuando la mano llega en un patrón familiar. Una historia familiar. Acerca del tipo que no pertenecía aquí. ¿Quién podía ver el bien en todos nosotros? Acerca de cómo todos nosotros podíamos pelear por lo correcto. O cómo cada uno de nosotros podría sobreponerse a los más oscuros momentos. Pero esta no es ninguna de esas historias. Hay partes similares, claro. Pero todas están en los lugares incorrectos. Y no hay nada más terrorífico. Cuando todas las cartas están sobre la mesa. Justo en el momento preciso. Y en eso, una carta viene. Y cambia el significado de plantera. Y completa mano de todos. Y entonces no tienes idea de lo que va a pasar después. Dime, ¿cuál fue ese, Bats? ¿El Hospital de Misericordia? ¿O tal vez el Hospital General de Gótica? Ay, por favor. Tienes que estar de humor para poder hacer esto. Vamos, pelea. Las drogas solamente están interfiriendo con tu cuerpo. Después de todo, no tu mente. Me aseguré de eso. Sí, así vamos. Mira, sé que esto debe ser muy difícil para ti. Es muy difícil para nosotros dos hacer esto. ¿Tienes idea de cuántos planes coordinados tienes que hacer para matar a una ciudad completa? Seguramente no lo sabes porque, bueno, es ahí donde tú dibujas tu línea, ¿verdad? En matar. Tú y tus compañeros, como el viejo Jimmy. Hasta el final. Recuerdo que tantas veces te dijo. Por las reglas, por las reglas, tráelo por las reglas. Ay, pero cuando finalmente lo alcancé, él entendió. Lo vi en su rostro, en sus ojos. Justo antes de disolverlos. Justo antes de disolverlos. Y hasta el final pidió clemencia por su hija. Verás, Bats. Estamos quedándonos sin tiempo. Tú y yo. Necesitamos evolucionar. Y rápido. O entonces perderemos la oportunidad. Ya no hay más. Por las reglas. Porque ya quemé todo eso. Cada historia. Cada personaje. Uno por uno. Toda la policía. Todos los villanos. Buscando ese punto de quiebre hacia ti. La broma ya se fue muy, muy lejos de aquí. Pero tiene que haber ese punto. Sé que lo hay. Sé que está dentro de ti, Brucey. Y bueno, esta noche voy a decirlo. Lo voy a gritar en los malditos tejados donde puedas oírme, Batman. ¿Podrás hacerlo? Oh, querido. ¿Y ahora qué sigue? Una adorable familia feliz. Regresando del teatro. Oh, sé lo que está por pasar. No, no tengas miedo. Tú no necesitas a tu mami o tu papi más. Tú vas a ser la primera ciudadana de la nueva gótica. Una hecha de lo mejor de él. Y lo mejor de mí. ¿Eso no suena maravilloso? Ahora iremos por la siguiente familia. Y la siguiente, y la siguiente. Hasta que lo hagamos cruzar esa línea. Oh, Joker. Y aquí vamos. Joker. Ay, sabes que nunca, nunca. Te detendrás. Jamás te detendrás. Claro que no. Simplemente seguiré. Y seguiré. Y seguiré. Una familia. A la vez. No. Tú detendrás esto ahora. Tú aún no tienes las acallas, Bruce. ¿No es así? Va a ser tú. Y yo. Para siempre. Detente. Detente. Él estaba muriendo, Clark. Los químicos que lo convirtieron en el Joker. Estaban empezando a comérselo por dentro. Eso es lo que lo orilló a hacer estas cosas. A llevarlo al límite. ¿El por qué me llevó al límite a mí también? Si estás preguntándome, si es que voy a dudar acerca de seguir lo que hago. Claro que no. No lo lamento y no me siento culpable. Él provocó su muerte. Pero no le daré la satisfacción. Sé que hablaste con los laboratorios de Stark en Metrópolis. Acerca de qué podríamos hacer con estos niños. Con Arkham destruido. Y el departamento de policía de Ciudad Gótica en ruinas. Esto parece que es lo último que podemos hacer. Él dijo que quería hacer algo nuevo. Mi trauma y el suyo fusionándose juntos. Debe de haber algo más allá de solo salvar vidas, Clark. Leí el reporte. Parece que uno de ellos trató de arrancarle la garganta a su psicoterapeuta, ¿no? Lo siento. En verdad. Eso no fue gracioso. Los días transcurrieron. Y estaba seguro de que algo grande venía. Por eso llamé a todos. Bad Girl, Nightwing. Red Hood. Todos debían estar enterados y todos debían de prepararse para lo que venía. Porque tal vez iba a ser lo peor que enfrentarían en toda su vida. He estado tropezando. Pero no hay lugar para ocultar la verdad aquí. Cuando maté al Joker me infecté con un nuevo tipo de veneno. Una nanotoxina. Algo que nunca había visto en mi vida. Estuvo ahí todo el tiempo. En su corazón. Más viruliento que cualquier virus que jamás hubiera sido creado. Atrapado en sus células. No eran letales al menos de que... Así es, Barbara. De que muriera. Nightwing. Silencio. He estado trabajando por cerca de una semana. Tratando de identificar qué es lo que pueda ser. Y he llegado a la conclusión que esto me hará... Más como él. Si el proceso se lleva a cabo. Tendré el mismo desorden mental. Que siempre tuvo él. Con mi código moral reemplazado por maldad pura. Fue su último deseo. No, no le he dicho nada a nadie aún. Quería estar seguro, Tim. Quería confirmar mis sospechas. Y llamarlos a todos ustedes aquí. Si se habrán dado cuenta, el entrenamiento fue mucho más brutal que antes. Y es que los estoy preparando para enfrentarse a mí. Llevarme a una prisión de la que no pudiera escapar sería la primera opción que yo tendría. Y esa es la mejor opción que podrían tomar ustedes. Tal vez la zona fantasma, ¿no? Eso podría funcionar. Pero hay un problema. Algo que todavía ustedes no entienden. Aunque los preparé para el último combate contra él. Nunca pude anticipar esto. Y sé la razón por la que los traje aquí, Redwood. Y no. No fue para ayudarme, Jason. Los traje aquí porque los cuatro de ustedes serían los primeros a notar que algo anda mal dentro de mí. Y lo siento. En verdad lo siento. Pero no puedo dejar que se vayan con esa información. Por lo que tuve que preparar algo de lo que no tuvieran preparación alguna. He estado pensando mucho en los últimos días. Acerca del hombre que fui. Simplemente caminé a través de la sala de trofeos de la Liga de la Justicia. Y entonces un rayo impactó dentro de mí. Y cuántas armas acumulé con el paso de los años. Recuerdo cómo injustamente destrozara cada uno de ellos. Pensaste que solamente los destruiría. Pero no. Yo los castigué. Quería saber cómo funcionaban. Y lo hice. Me quedaba todo el tiempo despierto por las noches. Pero no sabía el por qué. Ahora que mi mente ha sido arreglada en la dirección correcta. Finalmente sé que es tan sencillo. Quería usarlos, Clark. Quería usar cada una de esas armas. ¿Qué por qué he hecho esto? Por la misma razón que quería. Desde hace mucho tiempo. Ya no tengo que controlarme. Demonios, estoy verdaderamente desilusionado. De que solamente pueda hacerlo una vez. ¿Te das cuenta de cuántas maneras hay de matarte? Y las palabras del hombre de acero. Oh, la gente se dará cuenta de qué es lo que eres y te atrapará. Mejor aún. No sería divertido si no lo hicieran, ¿sabes? Y ahora, como recuerdo de nuestra amistad. ¿Por qué no haces el viejo truco, Superman? Sácalo de tu pecho y dile a los tuyos que todo estará bien. Eso es lo que los niños buenos hacen cuando quieren ganar, ¿no? Pero si no lo haces, está bien para mí. Puedes mentirle a los míos, entonces. Ah, ah, ah. Espera un momento, Damian. Los adultos necesitan hablar un poco más. Este es un pedazo de kriptonita negra modificada. Cuando la probé en Supergirl, se tomó su tiempo para desmembrar a cada miembro de su familia. Ahora, atrápala. Fue realmente simple, ¿sabes? Matar a mi mundo. No importa lo que me lanzaron. Villanos, armamento, alienígena, tiranos. La era de un dios. Estaban todos aquí. Solamente eran pequeños problemas que resolver. Uno por uno. Metódicamente, con precisión. Y sangre. Hasta que el mundo solamente fue una ceniza bajo mis pies. Y se sintió bien. Bien, había servido a un más grande propósito. No había nada más bajo que hundirse. ¿O acaso lo había? Barbatos me enseñó el multiverso oscuro, volátil y rodando con un horror cósmico. Y fue verdaderamente hermoso. Vi que tan pequeño había estado pensando. Había innumerables e infinitos mundos que restaban matar. Y un mundo por encima de todos. Donde Batman vivía. El Batman. Barbatos dijo que era el arma perfecta. Sobre este mundo y llevarlo hacia una espiral de gritos y patadas en la oscuridad. Pero claro que no lo haría solo. ¿Cómo podría un mundo sobrevivir a algo como nosotros? Creo que él entendió a ciertos niveles. ¿El Joker? No enteramente. Desde luego. Él estaba demasiado enfocado en solamente un acto a la vez. Pero él vio el potencial que teníamos juntos. Él vio que. Los dos estábamos si completos. Sin uno. O el otro. Él supo. Que necesitábamos evolucionar en algo más grande juntos. Algo. Mucho más impresionante. Él solía llamarme. El Rey Murciélago. Gobernando sobre mi oscuro reino. ¿Y qué es un rey? Es simplemente una carta poderosa. La más alta en su valor en toda la baraja. Pero no es imbatible. Solamente tiene potencial. ¿Y qué es la carta del Joker? Por sí sola. No tiene ningún número ni ningún valor en específico. Pero. Es una carta peligrosa que jugar. Porque tiene el potencial de hacer lo que nadie más puede. Pero cuando juntas las dos cartas. En una sola mano. Pueden adaptarse. Y enfrentar cualquier tipo de problema. Y. Por consiguiente. Yo puedo hacerlo. Eso es lo más atemorizante. Sabes que ya he ganado. ¿Verdad? No importa la mano que juegues. Todo esto ya está decidido. Los héroes están muy cerca de la muerte. Este mundo se ha empezado a hundir en una infinita oscuridad. Ahora. ¿Se podría poner peor? ¿Qué podría ser lo que tuviera debajo de la manga? ¿Quieres verlo, verdad? Estás. Aterrorizado. Te mueres por averiguarlo. Bueno. Déjame enseñarte. Ellos ya vienen. Cada pesadilla. En este multiverso. Cuando era Bruce Wayne. Pensaba que con suficiente preparación. Hubiera podido ganar lo que fuera. Pero estaba equivocado. Estaba atrapado. En una interminable guerra. En una guerra que nunca podría ganar. Me negaba a ver. La verdadera respuesta que estaba enfrente de mis ojos. La respuesta es. Tan clara. Ahora para mí. Con la victoria muy cerca de la vuelta de la esquina. Para ganar. Tienes que adaptarte. Y para adaptarte. Necesitas ser capaz de sonreír. Liberarte de todas tus ataduras. Porque verás. Un Batman que ríe. Es un Batman que siempre va a ganar. Si el video te gustó. Te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal. Te pido que te suscribas. Para que no te pierdas el video. De la siguiente semana. Como siempre. Les ha hablado el Batzi. Y nos volveremos a ver. Cuando esa señal. Y luego.